¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí andamos con Mauricio Ramos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, prendidísimo ya a unos cuantas, a dos horas prácticamente que empiece el Red Bull ex-fighters y pues, bueno, como fotógrafo igual tienes la adrenalina porque sabes que es un trabajo de mucho... todo sube muy rápido, tienes a los mejores riders del mundo, tienes a los mejores fotógrafos de Red Bull aquí, entonces mucha presión, pero bueno, estamos aquí prendidos. Sí, es lo que veo, veo a todo el mundo aquí muy ansioso, muy emocionado porque pues es un evento bastante importante y grande y que, pues digo, estás aquí en México, que hay que aprovecharlo. Y oye Mauricio, a ver, cuéntame tú, me presumen tus fotos, me dicen por ahí que eres muy buen fotógrafo de Action Sport, cuéntanos un poquito qué tipo de Action Sport son los que sigues y un poquito de tu trabajo. Pues mira, llevo 20 años haciendo fotos, de los cuales 15 me he especializado en fotografía de aventura, empecé con el Marlboro Adventure Team, trabajé 6 años para la oficina de Suiza y eso me... pues fue una catapulta en mi carrera porque tuve la fortuna de trabajar con algunos de los mejores fotógrafos del mundo y bueno, tengo 8 años trabajando para Red Bull, que es una empresa que te trae posibilidades increíbles por el nivel de atletas con el que está relacionado la marca, entonces pues es increíble, ¿no? Oye, está padrísimo, digo, 20 años es pues bastante experiencia, ¿no? Y pues ¿dónde te seguimos? ¿Dónde vemos tu trabajo? Aparte de en Ultra MX, obviamente. Pues mira, no uso web page, la verdad, soy un cuate que prefiere ver el cielo que andar sentado en una computadora, pero este año mis patrocinadores son fotógrafos de Canon y Turicia, son las empresas que me patrocinan, me pidieron que hiciera redes sociales, entonces tengo una paginita de Facebook que se llama Mauricio Ramos Diagonal Foto y pues ahí posteo muchas cosas, tengo ahí mis padawans, a los chavos que me siguen y bueno, es un proceso que he disfrutado mucho compartir y hacer comunidad con la gente que le gusta la fotografía y los deportes de aventura, ¿no? Oye Mauricio, y por ejemplo, de todos esos deportes que andas siguiendo por ahí, ¿cuál podrías decir tú que es el que más te ha gustado o el que, no sé, a lo mejor tienes como un favorito por ahí? Uff, hijo, es como difícil decir, ¿eh? Trabajas con un tipo como Rafa Ortiz y te vas al río a hacer kayak o estás aquí con Eric Ruiz y estás haciendo freestyle o con Homero el enduro, ¿verdad? Para mí es un privilegio trabajar con todos tus atletas y más que el deporte creo que es la relación con el atleta porque yo soy deportista desde niño y admiro mucho el talento, la dedicación y... O sea, cuando estás trabajando con ellos de verdad solo puedes admirar el talento de estas personas, entonces no es el deporte sino la relación con los atletas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, sí te puse en una situación difícil cuando haciendo esa pregunta porque pues aquí está difícil decidir eso pero muchas gracias por la entrevista y te vamos a ver por ahí en un ratito Pues aquí estamos trabajando todos, va a ser un momento increíble y pues a la gente que lo venga a ver, que padre, los que no, pues hay un... Hay un... en la página de Red Bull hay un link para verlo en vivo en un webcam, ojalá que lo puedan seguir y gracias por la entrevista, ánimo a la banda Gracias Mauricio Suerte La banda Yo 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 Lo